Hola, soy TetaMegaCoba, de los 6 de Kimetsu y Eva Parte 2, Tetas por ahí, que hay para allá Si os queréis animación, díganos un tuit Si no llegáis, tenéis en la descripción los precios Ya sabéis, Koba No me voy a reinar mucho, porque el capítulo, como siempre, es una mierda, pero está muy guapo No, no, o sea El guión es que es el peor punto manga Black Clover, no, no Es que Black Clover, Tokyo Revengers Es que este manga está malo, tío Pero está muy guapo Esta diferencia, al menos Black Clover y Tokyo Revengers Son mierda y encima están hechos mal Este al menos, el presupuesto lo tiene Y queda muy guapo todo lo que ha pasado Pero joder, es que Es que está tan mal hecho Uf, Dios, pero bueno ¿Por dónde empezamos? A ver, el capítulo empieza con un mini flashback Que no molesta, la verdad, y el opening La verdad, está empezado bien Y nada, el demonio se pilla el power up Modo Kaneki Ultra Instinto, ¿no? Nada más empezar Y destroza Destroza, barra, mata a Tanjiro Y... O sea, Tanjiro está acosando de pelear El demonio se come un power up Porque consigue todo su hobby Que estaba separado Lógico, ¿no? Así que Tanjiro está muerto Muerto Se le ha partido por la mitad ¿Han de que venir su equipo para pelear en justo? Pues no, porque eso sería estará bien escrito Así que, lo que pasa a Tanjiro es Activar el modo ira Pero eso no tiene sentido ¡Ya! No es por nada, gente Cuando estáis cabreados Respiráis mal Cuando vosotros estáis enfadados Os cuesta más respirar Lo cual, no tiene sentido Que Tanjiro tenga un super mega power up Que active el modo trauma de Muzan Tal cual Así que, de repente Tanjiro se hiper mega cabrea Porque la tía ha matado a un montón de gente de golpe ¿No? Y ha dejado manco a uno ¿No? Y el tío un tajo que no lo han partido por la mitad Porque es el protagonista, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? La bicha lo mata ¡No! Eso sería estar bien escrito La bicha dice ¡Meh! Me piro ¿Para qué reven? ¿Para qué matarlo un segundo? Así que, primero Activamos un Flashback, no Por alguna razón Ponemos una escena del padre de Rengoku Escribiéndole a Tanjiro Que es muy importante ahora ¿Vale? Y cuando terminamos Esa escena del padre de Tanjiro Del padre de Rengoku, perdón Tenemos un Flashback de Tanjiro Para que se le pongan los ojos sangre Activando el... Altamando el Sharingan Pero no puede Pero se pone en modo hiper cabreado Y Desangrándose Respirando mal Puede perseguir al demonio Y cortarle una pata Y... Cosa que no importa Porque se regeneraba instantáneamente ¿No? Pero esto hace Que el demonio Se ponga en modo traumas Porque tiene La sangre de Muzan Y el Muzan Al ver a Tanjiro Hiper cabreado Recuerda al... No puedo decir a quién Porque sería un spoiler Pero recuerda a alguien Que hace... Con razón Todo hay que decirlo Una de las pocas cosas Que tiene bien este manga Es el trauma de Muzan Con razón Es una de las pocas cosas Que está bien escritas Este manga El trauma de Muzan Con el pavo ese Porque joder Hostia puta Dios Le hizo un... Le hizo un Jiren Para que entendáis Ese pavo Es Jiren Y Muzan es Goku Primer combate ¿Vale? Para que entendáis Ojitos nada más Hostia puta Para que entendáis Es que... Hostia puta O mejor Ese pavo es Escanor Es ese Para que entendáis Ese pavo es Escanor Y esa es la puta Que le toca reventarle Así que... ¿Vale? Por lo cual el trauma de Muzan Se activa No Luego tenemos Después de eso Otra puta escena de Inosuke Con los demás Que van a llegar a combatir ahora Y ven como van corriendo No Y ahora La demonia se pone A hablar Y a Tanjiro Le contesta Porque son humanos Tenemos que pelear Y entonces Vamos a reciclar Una escena De otra pelea ¿Os acordáis cuánto El demonio de la araña Le hizo el La cadena Donde la Nezuko Le activa la sangre La escena Que hizo famoso Este anime de mierda Capítulo 19 Aquí lo repetimos ahora Con la chica También le va a hacer una cárcel Modo Resident Evil La 1 ¿No? Pero tal vez Tanjiro Dice Ahora tengo el poder De la ira Iba a cortarle La puta cabeza Cosa que Medio consigue En una escena Increíblemente guapa Pero No sé si os acordáis Que ahora estamos Cada vez más nivel ¿Os acordáis cuando Un demonio le cortabas La cabeza y funcionaba? O sea En los primeros capítulos Porque luego No ha funcionado nunca Siempre tiene alguna trampa Pues este demonio Se marca un Luffy ¿No? Y no puedes partirle el cuello Porque es de goma ¿No? Así que Ni fun y fa Se ve de otro texto Tanjiro se marca un Desviarto paulao Te corto Y Goto Goto Fas Pero la autora Aquí dijo Mierda Estoy chetando Tanto al puto Mierda protagonista Que parece el puto Giorno Giovanna Así que Vamos a bajar un poco El culo Y voy a hacer Que ahora mismo De golpe Le cueste respirar Y Vale El puto Tanjiro ahí Y entonces tiramos El otro recurso repetido Tanjiro está a punto de morir ¿Quién lo va a salvar? ¡Ah! Nezuko Coño Que estaba ahí ¡Venga! Que venga Nezuko Le mete la pata Y le revienta El puto cráneo Ahí con las piernas Que se hay ¡Piernas! ¡Muslas! Vale Y entonces Mientras se regenera La puta cabeza Tiene otro flash No Y Nezuko se pone aquí Nezuko es partida Por la mitad Y deja de coja y manga Pero se empieza a regenerar Y Se pone un cuerno Porque Fetiches Vale Nezuko activa el poder De ser la hija Del protagonista La hermana Del protagonista Perdón Porque Os digo antes Los power ups De Nezuko Tienen cero Lógica y sentido Tanjiro Tiene Lógica Nezuko Tiene cero Lógica Cero explicación En ningún momento Del manga Ni me vais a ver Porque Nezuko Tiene power ups Es increíble Para que veáis Lo mal que está escrito Esta mierda Es que no puedo Es que es increíble Lo mal que te quito Pero Aquí queda épico Hostia puta Así que Nezuko Se activa el modo MILF ¿No? Modo MILF Y En sí No hace mucho Porque le cortan otra vez Tanjiro tiene más flashbacks Tanjiro sigue Tanjiro Tanjiro está en su rollo Tanjiro está en modo Naruto Cargándose a flashbacks ¿Vale? Para meterse un Power up Flashbacks No Y cuando le cortan otra vez La pierna y el brazo Nezuko dice Que me regenero pendeja Y le impacta La caza contra el suelo Y se acaba el capítulo ¿Cuál es la escena final? Ah Están corriendo Inosuke Zenitsu Y el otro Así le acaba el capítulo En serio Este capítulo es Súper épico No, no Una cosa no quita otra Pero Si veis el guion ¿Veis la mierda que ha pasado? Es Mierda pura O sea Esto es bleach Literalmente Es que es el puto bleach Te puedes analizar Las cosas que pasan Y dices Esta puta mierda No tiene sentido Está súper mal hecho Pero que está guapo Y ahora no O sea A par de tan hilo Esquivando las balas Haciendo el El beat beat La polla Es como Fate Fate está mejor escrito Fate está mucho mejor escrito Eh 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 Vete Ocho minutos Deu Para Gracias.